Hola, soy la doctora Sandra Palavecino, médico internista y trabajo para Tidal Health. Quiero hablarles sobre la vacuna del COVID-19. El año pasado, cuando tuvimos la epidemia del COVID-19, la comunidad hispana de nuestro país sufrió enormemente por las condiciones de la infección. Perdimos muchos miembros de nuestra comunidad, pero ahora tenemos la opción de recibir la vacuna. Durante el proceso de evaluación e investigación sobre el uso de la vacuna, muchos pacientes hispanos participaron en estos proyectos, por lo cual se me hace más fácil expresarle a mi comunidad que está segura y a salvo de recibir la vacuna. Pero desde entonces, miles de millones de pacientes hispanos en todas partes del mundo han recibido la vacuna después de que fue aprobada para la protección de la población. Y en este último año, donde pacientes de todos nuestros países hispanos han recibido la vacuna, les podemos decir que es muy efectiva para prevenir la enfermedad severa del COVID-19. Las vacunas son seguras y son muy efectivas. Tienen muy bajos efectos secundarios, pero lo va a proteger de la infección severa, es decir, tener que ir al hospital, tener que recibir ayuda de ventilador o hasta poder morir de la enfermedad de COVID-19. Las vacunas existentes en los Estados Unidos han sido ahora ya aprobadas para el uso en la población general, para niños mayores de 12 años y hasta los adultos mayores. Tienen muy pocos efectos secundarios. Debo mencionar los efectos locales, como dolor en el sitio de la infección o alguna irritación. Y a lo mejor por 24 horas puede tener síntomas como fatiga, malestar general o hasta una fiebre baja. Pero estos síntomas desaparecen y le enseñan que su sistema inmunológico está aprendiendo, está reaccionando a la vacuna para que la próxima vez que usted se enfrente al virus de COVID-19 o esté en contacto con alguien infectado, su sistema inmunológico lo va a proteger y va a tener síntomas muy leves o sin síntomas. En lo contrario, en estos momentos estamos viviendo una segunda o tercera vuelta de lo que es la enfermedad del COVID y todos aquellos que no están vacunados hasta ahora han sido los que más han sufrido de esta infección de la variante Delta del COVID-19. Si usted y su familia están interesados en protegerse para el COVID-19 y lo hacen una prioridad, no solamente va a estar protegiéndose usted y su familia, sino a toda nuestra comunidad hispana que en este momento lo estamos necesitando. Acudan a los centros de vacunación y tenga confianza de que con esta vacuna puede proteger las condiciones severas del COVID-19. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar y con gusto aclararemos sus dudas.